Arriba las tóxicas Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas de no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros Que me arrebataste Que me arrebataste Y tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenar Y no te imaginas Y a la crente echaste Que en tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera O hasta que me mates Y pura grupa firme Así suena mi compa Karine León Y grábatelo bien mamacita Mierva mala nunca muere viejo Me vas a aborrecer Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera O hasta que O hasta que, o hasta donde mamacita O hasta que me mates Su compa Karine León y Grupo firme ahí nomás Pa' las cocas Ay, otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y trae Ey, aquí si hay amor pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en donde bebé Según quién Según quién Según quién Ey, dilele al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo Está conmigo porque quiere No estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Paso mierda que tú vas a hablar Te compré papel higiénico ¿A quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en donde bebé Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebé, según quién Según quién Ey, dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Te vi, me viste Al principio fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo Poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te contó con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos dos extraños Y yo no sé quién tomó y tú mal Y tú dónde estoy ahorita Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el luna No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita Escribo mensajes todas las noches Ya no sé quién tomó y tú mal Pero los borro, pa' quedar en listo, ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande, que abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario, estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario, estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande, que abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario, estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario, estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de su hora, pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Te riendo Te riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al tío No las puedo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Te riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al tío No las puedo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Este es el día más triste de mi vida Te siente aquí Para darte la mala noticia Te siento que sería mejor Para los dos Volvernos a ver Por mis obligaciones Y el temernos de esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches Y no voltees Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor Nuestro amor No puede ser Y por mi culpa Acabará No me acuses por favor Esto es algo Que odio hacer No te dejaré No te dejaré de amar No te dejaré de amar No te dejaré de amar Cómo me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adoro Aunque te extrañe, no volveré No me buscarás jamás Tal vez ya me fue para los dos Aunque te extrañe, no volveré No me buscarás jamás Tal vez ya me fue para los dos Quisiera volver a ser la misma de siempre Y quisiera pensar que no He cambiado en nada y es mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Diciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y esté honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande No pienso ni dedicarte a una rola de despecho Yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho Y la herida se borró como sabía Te lo agradezco Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Y tú que decías que no Podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Ay, amor Qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y esté honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Ay, a ti te valió madre En mi mente estás Como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral De mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí Como quieres tú Viendo así desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás Palpitando a miel Y verte a mi lado Mi necesidad Dejarte ir O decir adiós Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad Se termine en pie Y sentirte cerca de nuevo O saber Que te estoy amando Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada Atomón Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi tal esmalto Siliente y sutil Entre cada Atomón Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable No tan buen mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Hoy Dice Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada Atomón Entre cada Célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tu cara A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismal Y mi talismal Silente y sutil Entre cada Atomón Entre cada Célula Vives Tú 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creí que eras buena Yo creí que era sincera Y yo te di mi cariño Resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde Tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste Sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo No lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito el nombre y te doy Mi palabra de honor Que de mí no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentiré de este mal que me has hecho Y sabes que, que no descansaré Hasta verte a mi piel Y eso da lo por hecho Ay, ay, ay Y pura corona del rey, mi viejo Ya verás, traicionera Lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno Yo soy bueno A la buena Y por las malas Soy muy malo No quisiste ser buena Y ya ves lo que resulta Yo no quisiste ser buena Yo no quisiste ser mala Pero tú tienes la culpa Y es que, que no quisiste ser buena Y es que tú ya de mí No te vas a burlar Hoy de puro capricho Yo haré que me quieras Y ya verás Y hasta vas a aprender Cómo debes amar A Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas Me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitar Lo farcante Y voy a hacer que tú en cada Me pidas perdón Y me implores amor Delante de tu amante Ay, no más jodida Si es cierto que te vas Te cierra las puertas por fuera Ya no me va a importar Me vale si ya no regresas No te voy a llorar Se acabó mi paciencia Ay, no más jodida Si es cierto que te vas El serio que tienes Me apoya Nadie te detendrá ¿Qué importa que me quedes solo? No te voy a llorar No dan pa' eso mis ojos Si es cierto que te vas Si es cierto que te vas Pues me caería de lujo la noticia Me quitarías un gran peso de encima Y hasta celebrar Y hasta celebraría Por fin tu despedida Si es cierto que te vas Pongamos Pongamos de una vez La fecha exacta Pa' que esta vez No seamos solo amenazas Y no queden palabras Que al rato se te pasa Si es cierto que te irás Espero que esta vez sea de verdad Si es cierto que te vas Si es cierto que te vas Pues me caería de lujo la noticia Me quitarías un gran peso de encima Que hasta celebrar Que hasta celebrarías Por fin tu despedida Si es cierto que te vas Pongamos de una vez La fecha exacta Pa' que esta vez No sean solo amenazas Que no queden palabras Que al rato se te pasa Si es cierto que te irás Espero que esta vez sea de verdad Hay Otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar Estoy cansado de te llevar Y trae Bebé Según quién Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Trataba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Paso mierda Que tú vas a hablar Te compré papel higiénico Quien putas te dijo que aun te lloro Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora Dice que me vieron gritando tu nombre borracho En un bar no sé en dónde bebé Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho bebé Según quién Según quién Ey Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Y llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como que eres tú Y si desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás Palpitando miel Y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir O decir adiós Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad Se termine en pie Y sentirte cerca de nuevo O saber Que te estoy amando Tú Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú Siliente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Tu amor mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Hoy Dice Tú Y de nuevo tú Tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tu cuerpo A tu cara A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Todo Silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Tom nernos Tú Quédate Tú El Tú Tengo que irme porque me siento muy triste Aquí no hay nada, esta historia se acabó Te dejo libre, fuiste tú la que perdiste No es tan sencillo encontrarse un gran amor Te dejo libre aunque en verdad no quiero irme Algo me frena pero sé que no es amor Es la costumbre a todo lo que me diste Si aloquece es lo mejor para los dos Ni me debes ni te dejo Se acabó, nada es eterno Buena suerte con tu gran amor Que te salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo Se acabó, nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Se acabó, nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Que te salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Se acabó, nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ay, ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Te vi, me viste al principio Fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo Poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te contó con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos Dos extraños No sé quién tomó y tú mal ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el logo No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra Que nos veamos repitamos Lo de la primera cita En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Y si desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás Palpitando a miel Y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir O decir adiós Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad Se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo O saber Que te estoy amando Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú Mi locura tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada Atomor Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi tal esmalto Siliente y sutil Entre cada Atomor Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Soy tan buen mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Dice Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada Atomor Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tu cuerpo A tu cara A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Y en todo Si es cierto que te vas Te cierra las puertas por fuera Ya no me va a importar Me vale si ya no regresas No te voy a llorar Se acabó mi paciencia Si es cierto que te vas En serio que tienes mi apoyo Nadie te detendrá ¿Qué importa que me quedes solo? No te voy a llorar No dan pa' eso mis ojos Si es cierto que te vas Pues me caería de lujo la noticia Me quitarías un gran peso de encima Que hasta celebraría Por fin tu despedida Si es cierto que te vas Pongamos de una vez La fecha exacta Pa' que esta vez No sean solo amenazas Y no queden palabras Que al rato se te pasa Si es cierto que te irás Espero que esta vez Sea de verdad Si es cierto que te vas Si es cierto que te vas Pues me caería de lujo la noticia Me quitarías un gran peso de encima Que hasta celebrarías Que hasta celebrarías Por fin tu despedida Si es cierto que te vas 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 Si es cierto que te irás Espero que esta vez sea de verdad